Juninho Nazan, Bilba Almería, está en la casa Seguimos en este game, desde tiempos de DJ Seguimos en este game, desde tiempos de mis tape Seguimos para adelante, dolor y pena constante, esto es arte Hoy vuelas a la cuarta fase, platillos volante, chicas despampanantes Ocultos en trajes, alunizajes, como en Star Trek Controlas la caída, pero no el viaje, llegas a Marte ¿A Marte para qué? ¿Esta fiesta es pa' pasarlo bien? El Juninho Nazan ofrecen una noche como Rafael Se posa al crepúsculo, bailando break, uniendo vínculos En el cielo discípulos, causan furor como íncubos Seguimos en este game, desde tiempos de DJ Seguimos en este game, desde tiempos de mis tape Debilitado, te criaste en parques acolchados Con goma, espuma, sábanas de pluma Yo con riesgo, columpio de hierro, gallumbo de esparto Pierdo, gano, no lloro cual blando Mantengo mi pelo, mis pelis Tú eres débil, estáis en cuarentena Papi mantiene a ti, al nieto y la nuera Con cuarenta, sociedad enferma La enfermedad se acepta, no os dais cuenta No segura, trastorno, entornos Entras en la cárcel del cosmos Diagnósticos, antagónico a todos Salgo de mi zona de confort, sin droga ni coach Creas problemas, protesta y pelea No rebajas mis ideas Veneno, estoy bueno Sano, inmunizado Al son del buen sexo Chichi, tai chi Activo mi ki Te digo deep Me río cuando es poni finos Dignos Antes de irnos Si paso de satírico a esotérico Pongas anti-war, sea hasta el más escéptico La misma vivencia Puede ser milagro o tragedia Trágica o media Fría jarra de verdad obvia No se negocia Niega a tontucia Tu predicción es mi astucia Ácido en heridas, curtida Cuartada, resina en vuestras vidas Cada vez más corta A veces psicópata A veces me dais lástima Hago cubitos de lágrimas Ahí beben, interperie Frío solo en la nieve Interesante ¿Es lo que crees? Es solo un trabajo Algo hay que escribir Y disfruto adoptando posturas indefendibles Y creando argumentos Pero es lo que crees Y clas de la nieve Y clas de la nieve Y clas de la nieve te